La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Aplausos! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Comenzamos para ello haciendo un homenaje a esa tierra hermosa, dura y salvaje La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Nos aventaremos en la ciudad de Zaragoza, donde la elegancia se transforma en Jota Escucharemos Jotas a dúo, Jotas de estilo y hasta un paso doble que no recuerda el amor de los maños por el ebro, por la virgen del Pilar y, como no, por su Jota También, el fragmento de la zazuela, gigantes de cabezudos y la gran Jota de la Dolores Sin más preámbulos, decir que vuestro propósito ha sido recopilar aquellas muestras de folclore más significativas de cada región y vuestras raíces han sido las que nos han influido en la realización de este espectáculo Esperamos que sea de su agrado y que lo disfruten ¡Gracias! 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 ¡Gracias!